Estamos haciendo nosotros en prevención que podamos incidir, precisamente para que vaya bajando estos índices. Es muy lamentable lo que está pasando, pero también decirlo, es muy complicado. O sea, ya cuando estás dentro de una administración ves lo complejo que es esta situación. Tiene que ver con muchas cosas, pero yo apelo a las familias a que podamos hacer equipo, que podamos trabajar más sobre la cultura de la prevención, que empecemos también ya a tratar de rescatar mucho el tejido social, que es tan importante, que podamos incidir desde el ayuntamiento para que las familias estén mejor atendidas. Me refiero a que podamos llevarles actividades artísticas, culturales, deportivas, para que los niños y las familias tengan un desarrollo integral y que puedan sobre todo estar más atendidos, pero también desarrollándose de manera integral. Es muy importante, vemos también que hay muchos niños, hay ya estadísticas donde muchos niños no están inscribiendo a las escuelas. A nivel primario, a nivel secundario, hay un desarrollo de activo muy importante y que desde el ayuntamiento, desde el ámbito de nuestra competencia, tenemos que trabajar, generando mejores condiciones para que puedan desarrollarse. Maestra, en estas reuniones de seguridad, donde luego a veces participan los alcaldes, ¿hay visos de algún cambio en cuanto a la estrategia de seguridad, se mantiene la estrategia? ¿Cuál es, digamos, la virtud que se ha manejado durante estas reuniones? Ajá, de lo que se puede comentar, porque muchos también, ¿verdad?, son datos que deben de tener secrecía. Decirles que en esas mesas, pues cada uno de los órdenes del gobierno nos da cierta información que nos puede ayudar, sobre todo a acotecar ya los datos que nosotros tenemos. Nosotros sabemos exactamente cuáles son las colonias que tienen mayor índice de delictivo, sabemos dónde se dan más los robos a casa de habitación, sabemos dónde roban más vehículos, entonces nosotros, de acuerdo a esos mapas de calor que traemos, dónde se generan más bien actos de violencia, hay un tema que es importantísimo que tiene que ver con la violencia en contra de las mujeres, que de verdad están bien, también, muchísimo, aún que no se refleja en algunas estadísticas, porque hace la denuncia, pero hay mucha gente que no denuncia, pero cuando nos vamos a hacer los recorridos, nosotros estamos haciendo recorridos exploratorios o manchas exploratorias en diferentes colonias, sobre todo las que tienen mayor cantidad de índices, no solamente de síndices, sino de violencia en contra de la familia o de la mujer. Entonces, en esos recorridos, pues nos vamos dando también, o percatando, primero, de dónde son las mujeres que son mucho más culeables las mujeres, y luego también, dónde están problemas, ¿verdad?, y así muy focalizados con familias. ¿Y qué hacemos al respecto? Porque al final, pues sí, los detectamos, pero ¿qué pasa a partir de ahí? Vamos, platicamos, va al Instituto Villalbares de la Mujer, platica con las personas, pero luego también nos vamos a la capacitación. Es decir, necesitamos empoderar a las mujeres para que ellas tengan, pues, más habilidades, y sobre todo puedan tener recursos para poder sostenerse y superar a sus familias. Porque mucho de ese círculo, si es que se da, pues la mujer vive un círculo de bienes y nosotros vamos a transformarla en sí los productivos, por medio de la capacitación, pero también generándoles puntos de venta donde ellas puedan comercializar sus productos. También tenemos ya un convenio con los dioscos, donde las mujeres que son vulnerables, vulneradas, también pueden, de alguna manera, comercializar a esos productos, a los dioscos, sin ningún costo. Es decir, estamos buscando diferentes alternativas para que, precisamente, los clientes puedan salir. Usted ha imaginado a focos rojos, ¿cuáles serían estas pedonias? Principalmente, ¿no? Es que no puede ser el centro de la línea, en el centro de Colombia, en el centro de Colombia, en el centro de Colombia, hay muchos hechos de índices de robos a negocios, y también hay una colonia, Villas Providencia, son como cuatro, pero sí son de las que tienen más índices, ¿verdad? De robo, sobre todo. Para nosotros, nosotros, como alentro de México, nos focalizamos mucho en lo que son robos a casa de detención, robos a vehículos, y lo que tiene que ver con los índices de violencia contra la victoria. Ya los delitos de otro tipo, eso les corresponde a la Fiscalía, le corresponde a la Guardia Nacional. Decirles que los activos son muy contentos porque tenemos tres destacamentos ya de la Guardia Nacional con nosotros. Eso viene a fortalecer muchísimo porque están haciendo diferentes recorridos a la par con policía estatal. Es decir, todos los apoyos que llegan a nivel federal o estatal, para nosotros en el municipio, son bienvenidos. Les iban a mandar dos destacamentos, de pronto hubo la oportunidad de que hubiera algún destacamento más. De Guadelán, si son tres, si son diez, para nosotros nos ayuda mucho porque, aparte, si ven, si ven que andan haciendo las caravanas, que van cuatro, cinco, seis patrullas de diferentes órdenes de gobierno, la gente, sobre todo los manajos, la gente se siente protegida, pero también los amantes de los rinos se inhiben y buscan a lo que se interrumpen. Presidente, ¿cómo ha funcionado este programa de reactivación de casetas? Sí, fíjate que muy bien. Tenemos, bueno, como está de manera estratégica, ahorita la cosa que tenemos, la de la ruedita, la de los al agua y la que está cerca de Iconza, están de manera estratégica, entonces ha funcionado muy bien porque nos han ayudado, sobre todo, a aportar los tiempos cuando hay una denuncia. Salen de ahí rápidamente y entonces los tenemos, pues, muy bien ubicados, pero aparte, tenemos ya recorrido. Y los trabajos estratégicos con las patrullas que se llevaron a hacer. Contamos que ya está el elemento de planta que comentó que iba a haber en cada caseta, ¿no? Ya han tenido unas intervenciones, les ha tocado canalizar en este sentido los cálcitos de susto en las colonias particularmente. Y nos han ayudado a intervenir directamente. Y siempre que sí han tenido porque ya no salen de la base, ¿verdad? Sino que ya están acomodados de tal manera que la parte norte se siente mucho más también, con una respuesta mucho más rápida. En la parte también del entrado de Iconza, también esa parte, la están atendiendo. Y, pues, estamos también valorando. Cada lunes nos centramos con todo el equipo de seguridad, donde hacemos una valoración de cada una de las áreas, saber cómo les está yendo y qué estrategias vamos a poner o vamos a trabajar las siguientes. Su postura en torno a la situación que ha pasado en el Cerezo, ¿cuál es su punto de vista usted como alcaldesa? Yo creo que cuando se pierde una vida o cuando alguien pierde la vida, pues es un hecho lamentable. Hay algo que nos ha pasado en el municipio de Villa de Álvarez. Pues yo nada más quiero darles un abrazo solidario a nuestra familia, a nuestras personas que pierdan la vida. Y, pues, yo creo que también es un espacio de reflexión para ver que como sociedad tenemos que ir transitando a generar mejores condiciones para que nuestros niños, nuestros niños, nuestros jóvenes, adolescentes y mujeres puedan también, podamos como ayudarles para que su calidad de vida mejore. Pero sobre todo que tengan también algunos, algunas situaciones para salir adelante. Es decir, la capacitación, es decir, generarles también mejores espacios para que puedan también llevar o sustento a sus familias. Entonces, un abrazo solidario para ellos, para ellos. Y, pues, decirles que es una dinámica, pues, muy compleja, que también nos ha tocado en el municipio de Villa, ¿verdad? Donde nosotros tuvimos el servicio de un comandante, de un policía, lo cual también lamentamos profundamente. Pero no solamente nos quedamos en esa situación de tristeza, sino que acompañamos también a sus esposas, a sus niñas, y fortalecemos con todo lo que ya les había comentado en algún momento, que tiene que ver con los gastos de este moderario, con darles un espacio en donde enterarlo dignamente, lo que le corresponde también por ley, pero vamos más allá. Bueno, estamos también buscando cómo fortalecerlo de una vez también, que desde la ayuda de la ciudad de la ciudad de la ciudad, también marque cómo quiere seguir su vida, ¿verdad? Aquí, cuando nosotros estemos en el municipio, pues, si no hay alguna otra vez. Gracias, alcaldesa. Gracias.